Mi alma bonita, Mi alma bonita que escuchas estas palabras, soy el Arcángel Uriel quien te habla en este momento. Mi luz dorada ilumina el camino de la abundancia y la prosperidad, y he venido hoy a revelarte un poderoso secreto que puede transformar tu vida por completo. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. ¿Alguna vez has sentido que la abundancia se te escapa de las manos? ¿Qué, por más que lo intentes, los obstáculos aparecen una y otra vez, bloqueando tu camino hacia la prosperidad? Hoy, quiero enseñarte cómo activar el código sagrado 520 para desbloquear la energía ilimitada de la abundancia. Sí, este es el código que el universo tiene preparado para ti y está listo para ser activado si escuchas atentamente y sigues estos pasos. Déjame decirte algo muy importante. La abundancia no es sólo cuestión de dinero. La verdadera abundancia se manifiesta en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tu salud, en tu paz interior y en tu conexión con lo divino. Hoy, quiero que entiendas que todo lo que necesitas ya está a tu alcance, sólo necesitas activar la energía correcta. Y este código, el código sagrado 520, es una llave poderosa que te abrirá las puertas hacia una vida llena de bendiciones. Hijo mío, pero primero debo hablarte del poder del pensamiento. Tus pensamientos son energía. Lo que piensas, sientes y crees, crea una vibración que atrae a tu vida experiencias que están en sintonía con esa vibración. Si constantemente piensas en carencias, en lo que no tienes, en lo que te falta, eso es lo que el universo te devolverá más carencia. Pero si comienzas a cambiar tu vibración hacia la gratitud, la confianza y la abundancia, verás como todo a tu alrededor empieza a transformarse. Recuerda, alma querida, que la abundancia no es un destino, es un estado del ser. Es una forma de vivir, de pensar, de sentir y de actuar. Cuando actúas desde la certeza de que ya eres abundante, el universo responde con más de lo mismo. Pero, ¿cómo hacerlo? Aquí entra en juego el código sagrado 520. Este código es una vibración única que se alinea con la energía universal de la abundancia. Cuando lo repites, con fe y certeza, creas un puente energético que atrae a tu vida las bendiciones que están esperando manifestarse. Cada vez que lo pronuncias, abres una puerta hacia la prosperidad en todas sus formas. Ahora, quiero que lo visualices conmigo. Cierra los ojos por un momento y visualiza una luz dorada rodeándote. Esa es mi luz, la luz del arcángel Uriel, el portador de la abundancia divina. Siente como esa luz empieza a llenar cada célula de tu ser, como te rodea y protege. Ahora, en tu mente o en voz alta, repite conmigo. 520, 520, 520 y así repítelo 45 veces seguidas. Cada vez que lo repites, siente como esa luz dorada se hace más intensa, más brillante. Siente como se abren los caminos que estaban bloqueados, como la abundancia empieza a fluir hacia ti sin esfuerzo. Si lo haces durante 21 días, verás cambios significativos en tu vida. Lo más importante es hacerlo desde la certeza de que ya eres merecedor de esa abundancia. Ahora te daré un consejo que cambiará la forma en la que percibes tu realidad. La abundancia no se persigue, se atrae. Muchas veces las personas creen que tienen que esforzarse al máximo, que sólo con trabajo duro y sacrificio extremo podrán alcanzar lo que desean. Pero la verdad es que, cuando te alineas con la energía correcta, todo llega a ti de manera natural. No estoy diciendo que no debas esforzarte, pero debes hacerlo desde la paz, no desde la desesperación. Cada vez que sientas que la vida es una lucha, detente y respira. Vuelve a conectarte conmigo, a la energía dorada que siempre está disponible para ti. Cuando actúas desde la certeza, desde la calma y la confianza, te conviertes en un imán para todo lo que deseas. Hijo mío, este decreto que te voy a compartir es una poderosa herramienta que puedes usar todos los días para atraer la abundancia divina. Quiero que lo repitas en voz alta, con convicción y certeza, porque las palabras tienen poder. Aquí va, dice así. Yo decreto que la abundancia infinita del universo fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Soy merecedor de todas las bendiciones y las recibo con gratitud. El universo conspira a mi favor y abro mis manos para recibir todas las riquezas que el universo tiene para mí. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo decreto que la abundancia infinita del universo fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Soy merecedor de todas las bendiciones y las recibo con gratitud. El universo conspira a mi favor y abro mis manos para recibir todas las riquezas que el universo tiene para mí. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.